DAPS TV Internacional A nivel mundial Un abrazo, una grabación totalmente digitalizada Jaro Coila Ahí está, Jotoya Un abrazo En la primicia 2019 Señores Primicia 2019 Un besito Carisma Jesús Lluvia Lluvia Vamos bailando Pasito Pasito рас Parmas Arriba rolling ¿Dónde están los salneros? ¿Y dónde están los manos? Arriba Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás Si supieras lo que hice por tu amor Y obtenerte, abrazarte en mi alma Te amo, mi amor, te amo Te amo, te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin dolor Y yo me moriría ¡Eso! ¡Familia mamá de arriba! ¡Y donde están los huevos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Checho! ¡Y lo hice! ¡Tengo los sencillos pasitos! ¡Y donde están los huevos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ven! 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 ¡Ven En mi mente, en mi alma estás Si sufieres con tu quiero besarte Y a tenerte, abrazarte en mi alma Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin todo mi corazón Y yo me moriría en el camino Baila, baila, baila Son Ramos Y esta es la gente del camino Moquilla Te amo mi amor, te amo Te amo, te amo Te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin todo mi corazón Y yo me moriría de dolor Baila, baila, baila Así, 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 así está Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 No, no, no vives a donde Porque yo no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vives a donde Porque la vida es muy corta y tú no me crees Sobre para la forma, de forma, de forma Que no te estén las manos Ahora si cantamos todo el mundo A esta hora estoy llamando a mi vez No puede ser, te loco otra vez De quien me ama, me extraña, me quiere, no quiera ver Y te voy a responder, para dejarte saber Que yo que no No me escribas, no vengas a joder Porque ya no soy el mismo con tu No me llames, no me escribas, no vengas a joder Porque en la vida estoy con esta y en tu no me importa Arriba la pala, 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 pala Gracias, gracias, salud, salud Dani y Bianca Para abajo, para abajo Hey, 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 hey ¿Pasó? Baila, baila, baila Sabor Taps TV, vicio profesional De clase mundial Y vamos, carisma Carisma en mi vida Baila, baila, baila Escucho, escucho Baila, 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 baila Cuanto tiempo esperaré por tus besos Un juguete de tu amor, soy de ti Mi casilla de escuchar tus medidas Mi casilla de rogar por tu amor Hoy la gloria no puedo soportar tus de brincha Hoy me tienes que decir, dímelo Arriba la pala Hey, 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 hey Vamos, carisma Cuanto tiempo esperaré por tus besos Un juguete de tu amor, soy de ti Mi casilla de escuchar tus mentiras Mi casilla de rogar por tu amor Ya no puedo soportar tus de brincha Hoy me tienes que decir, dímelo ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo, carajo? Ahora Para bien o para Dímelo Ahora ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo, carajo? Para bien o para Dímelo Guantita, guantita ¿Cuando ahora? ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo? Para bien o para Dímelo ¿Cuándo, ahora? ¿Cuándo, carajo? Para mí no para, dime, ¿no? ¡Mábilo Castro, Castro! ¡Castro, Castro! ¡Ahí está la vaina, la amarilla! ¡Vada Chile, Chile! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Cuándo, ahora! ¡Tabs TV! ¡Video profesional! ¡De clase mundial! ¡Suelo! ¡San, san, san! ¡Suelo! ¡Vamos, bailamos! ¡Sapateo! ¡San, san, san, san! ¡San, san, san! Poco a poquito te conocí Poco a poquito me enamoré Poco a poquito te conocí, poco a poquito me enamoré El amor que siento por ti es único y verdadero El amor que siento por ti es único y verdadero ¡Avila Chayapá! ¡Vuélvase! Poco a poquito te conocí, poco a poquito me enamoré Poco a poquito te conocí, poco a poquito me enamoré El amor que siento por ti es único y verdadero El amor que siento por ti es único y verdadero ¡Va soltera! ¡Vaina, vaina, vaina! ¡Viva! 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 Júpito y fíjate en el enganche ¡Sá, sá, sá, sájate! ¡Sájate, chiquito! ¡Dónde está la familia, choque! ¡Lucho, te escucho! ¿Dónde están los amigos de Isluga? ¡La gente de Isluga! ¡Sájate! ¡En costa, en costa, en costa, en costa ¡En costa, en costa, en costa, en costa ¡Vamos, vamos a trabajar! El amor que me prometiste Solo fue uno de ti Recuerdo bien aquel día En el lado te vi con este trabajador ¡Qué fácil me has olvidado! Nunca me amaste de verdad ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Sólo tú has dejado mi corazón! ¡Dónde está la gente de Caraguano! ¡Los mamas de Caraguano! ¡Gracias, gente linda! ¡Venticinco de Julio! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Ese es alaí! ¡Digo, estoy! ¡Digo, estoy! ¡Digo, estoy! ¡Digo, estoy! Yo nunca te he olvidado, sigo pensando en el tron Yo nunca te he olvidado, sigo soñando en el tron Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo cuyo me ha dejado ¡Arriba Chile! ¡Solo, solo Grey! ¡Solo, gracias! Dice, qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo cuyo me ha dejado ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos bailando! ¡Chino! ¡Vaina Chino! ¡Santa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Vaya a las solteras! ¡Oh, oh! ¡Santa y... De costadito, de costadito, de costadito, de costadito Los amigos de... ¡TACNA! ¡Bienvenidos! ¡Eh! ¡A la ronda, a la ronda, a la ronda! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Santa, a la ronda, a la ronda! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Rondita, rondita! ¿Dónde está la rondita? ¡En los solteros! ¡Esa rondita! ¡Eso sea! ¡Vamos bailando! ¡Eh! ¡Guayito, guayito! ¡Eso sea! ¡Chavita! Chavita, bonita, eres culpable Para ti, llorando, te canto ¡Vamos, cantamos! Chavita, bonita, eres culpable Para ti, llorando, te canto ¡Eso! ¡Te campes el día! ¡Te agarra la noche! ¡No me hagas de noches! ¡Volveré a mi vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Te campes el día! ¡No me hagas de noches! ¡No me hagas de noches! ¡Volveré a mi vida! Cholita, bonita, chascañal Cholita, bonita, chascañal ¡A la ronda, a la ronda! ¡Vavid Castro! ¡Eso sea! ¡Eso! ¿De dónde está la familia más grande? ¿De dónde está la familia Mamoni? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Ahí están las solteras! ¡Eso! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Mueltas! ¡Ey, ey! ¡Se lo solteros! ¡Vamos que acabó! Cholita bonita, eres culpable, para que llorando te cante Cholita bonita, eres culpable, para que llorando te cante Te canto en el día, que me arro en la noche, no me hagas de roches, volveré a volverlo si no Te canto en el día, que me arro en la noche, no me hagas de roches, volveré a volver Cholita bonita, chascañá, visita, chascañá, entraremos a la plaza Cholita bonita, chascañá, visita, 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 ch Derramando serpentinas, cuartilitas, chonitas En esta bella comparsa Entraremos a la plaza, echando fuego, misuras Derramando serpentinas, cuartilitas, chonitas En esta bella es luego la ronda ¡Feliz! 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 Entraremos a la plaza Echando polvos misturales Derramando serpentinas Por ti, linda, chonita En esta pequeña clave Entraremos a la plaza Echando polvos misturales Derramando serpentinas Por ti, linda, chonita En esta Y se acaba la monta ¡Hey, hey, hey, hey! Y esta no es soltera La gente de Tacna ¿De dónde están los amigos de Tacna? Bienvenidos señores Etwin Rodríguez y señora De lindos recuerdos en Tacna Gracias, gracias Estamos bailando Fabián, Boris, Carlos, Siso, Abraham Quienes al hablar y... Gracias Gracias